Apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Y hoy feliz porque ganó contundentemente Colombia Hubieran sido solamente 2 a 0 Pero un pequeño descuido Y una habilidad que hay que reconocer la de Yerbiño Le metieron Le violaron el arco a Ospina Que ya llevaba más de 160 minutos Sin que le metieran gol Pero bueno, gracias a Dios Bendito la va a ser el Padre Lo que debemos agradecer Orar Por agradecimiento al Señor Hacer alabanza Y no como otros que dicen Echan es madrazos Y en vez de hacer oración Se ponen a creer en pendejadas No, hagan oración al Padre Directamente pidámosle Que le desayunos a nuestros muchachos Para que seamos campeones del mundo Hoy les voy a mostrar Los heridos en la balacena En el barrio San Rafael Dicen que fue por ajuste De cuentas entre jíbaros Que venden droga Colombianita Colombianita De tránsito Y uno dice Bueno, ¿y por qué iban borrachos? ¿Y por qué no había policías? ¿Por qué había taxistas Y conductores de carros particulares Borrachos también? ¿Y dónde estaban los policías? Increíble Y también Cómo se incrementaron Las cifras de peatones muertos Especialmente los atropellados Por motociclistas Un señor que regraba las llantas Para evitar que Usted tenga que comprar Cuando las llantas todavía aguantan Y para evitar que le inmovilicen La moto o el carro Así le revelaron los goles de Colombia En Carmonireña Las personas que fueron allí a Carmonireña En Norte de Santander Se prepara para enfrentar El fenómeno del niño En Pidecuesta cerraron dos empresas Por estar quebrando Perdón, contaminando la quebrada mensulí Comenzamos Fue un ajuste de cuentas Fue un simple sicariato ¿Qué fue lo que pasó En el Norte de Bucaramanga? ¿Es cierto que Fue por venta de vicio Por la guerra del vicio Que hay en el barrio San Rafael? El hecho se presentó A las 10 de la mañana Cuando un hombre armado Le disparó a dos personas Que se encontraron En esta calle Del barrio San Rafael La mujer recibió Tres disparos Y el hombre uno Los dos fueron remitidos Al hospital universitario De Santander ¿Y hubo heridos? ¿Cuántos? Ahí sacaron Una visión Que a una muchacha Le van a llevar Una tercera persona También resultó herida Ya que al percatarse El atentado Se lanzó por esta pendiente Fue necesaria la ayuda De los bomberos Para su rescate Recibo un reporte De un ciudadano El cual Conflicto Con la fuerza pública Decide votarse Por un rumón En la carrera 10 Calle segunda Del barrio San Rafael Muy posiblemente Con problemas De fracturas Y otras situaciones Que es mérito De la policía Vecinos aseguran Que ya se han presentado Tres atentados En este pasillo Del barrio San Rafael Ligados a la venta De sustancias alucinógenas La policía investiga Para conocer Quien estaría Detrás del atentado Contra el que una mujer Lleva la por parte Al recibir De disparos De parte del agresor Si vieron No Puede ser Una guerra entre partes Eso es lo que dice La información Seguimos En impacto El defensor De los motociclistas Colombianita A raíz del triunfo De Colombia Pues vamos a destacar Algunas cositas curiosas No del partido Porque ya todo el mundo Sabe que ganó Colombia Que los goles Lo hicieron Fernando Quintero Que se ganó La titular Y que James Rodríguez El que más se merecía Gol en Colombia Vamos a mostrarlo De una bolqueta Pero antes Armoparts Y Megapinta Estos son los clientes Algo que usted debe comprar Especialmente En Marrano En Zapatillado Del barrio Caldas Que me dijo ¿Dónde puedo comprar Los herrajes de Armoparts? Porque voy a dejar Y voy a ponerle seguro A mi motocicleta Una Honda ¿Una Honda qué? Bueno Una Honda Tornado Creo que es Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas El triunfo de Colombia O el pretexto De los partidos De Colombia De que estamos jugando Super bien De que estamos orando Porque nosotros También jugamos Como espectadores Ya sea Ya sea Al adornar Nuestra casa La camiseta Que nos ponemos Al orar Especialmente Orar Mucha oración Porque Dios Cuide a nuestros muchachos Los haga invisibles Al peligro Y a las malas intenciones Que tengan los otros jugadores De los equipos rivales Que quieran lesionar Algunos de nuestros muchachos Pero que Dios Les dé sabiduría Para que sepan Tomar decisiones Desacertar Donde y cuando Poner el pase Y donde entrar Quitarle la pelota Al contrario O pasarle la pelota A un compañero Muchos Como este volquetero Arregló su volqueta La puso colombianita La pintó Con la bandera De la selección La colombianita Es la única volqueta Representativa De nuestro país Pues vista La tricolor Desde hace 11 meses Su dueño La mandó A ser exclusiva Con los colores De nuestra bandera Hacerle el gesto A la elección Colombia Con la intención De que nos clasificara De nuevo a un mundial Después de 16 años Si, este carro El jefe Lo pidió así De Estados Unidos Se demoró un poquito Por la arena De la pintura Y eso Pero llegó así Como está Orlando Quien es el conductor De la volqueta De la tricolor Afirma que Desde que la volqueta Salió del concesionario Es una sensación Y en el transcurso El trabajo Cuando van los partidos De la selección Colombia La gente se pega Los carros Las motos A celebrar con uno Si, eso Las fotos Si, fotos por donde quiera Face Por donde quiera hay fotos Hay gente que lo hace uno parar O gente que Pagan los carros Con las cámaras Tomando fotos Y eso Grabando La colombianita La colombianita Es la consentida De todos Si, es la consentida Claro Esa es la que le da más Estusiasmo A la selección Esta volqueta Como es llamada La colombianita Es y seguirá siendo Una sensación Durante el mundial Una verdadera sensación Que verrajera Saludos para los amigos De Ochicar Carlos Andrade Distributor de Oxígena Cetileno Argon 316-694-8010 Saludos moteros También para la señora Raquel Lozada Y su esposo Don Enrique Jaimes Adultos mayores Que nos están sintonizando Para mi amigo El Marrano En zapatillado En el barrio Caldas Efraín Roa También para Efraín Rugeles Y sus hijos En el barrio Samanes A mi amigo Edilson Villegas Y su esposa Irgen Que nos están escuchando Y nos están viendo También En el barrio Mutis Supermercados Mercantil Donde compré Café barato Buenísimo El café Bueno Saludos moteros Para todos ellos Se nos acaba Caer el internet Moto Show Zulia Es el evento Donde estamos invitados Todos los moteros De Colombia De Venezuela Del mundo De Ecuador Que nos encanta Viajar en la moto A este gran evento En Maracaibo Y también Comprar un taxi En Bracho Autos En su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora En el lugar más seguro De Maracaibo Supermercados El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Dios Acanales En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el gano Merita Bajo la animación De Fernando Matute El Cangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos Prendiendo la rumba El show de autosanido Infiniti Moto Show Zulia 2014 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Hoy En las calles De Bucaramanga Y en toda Colombia Vimos gente celebrando Y celebrar No está mal Celebrar está muy bien Lo malo Es los que No son responsables Se van a celebrar Pero se van a celebrar Y a beber Y luego se van a manejar Ahí si está mal Ahora les voy a mostrar algo Primero vamos a capacitarnos ¿En dónde? En CENTAC En la carrera 272045 Del barrio San Alonso Dos cuadras más allá Del mesón de los Bucaramanga Usted llama ya Al 6999911 Coge el teléfono Marque Pregunte cuáles son los cursos Que están dictando Cuánto me vale este curso Y si este curso Que yo quiero Lo hay en la jornada De la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana ¿Cuáles cursos? Para que aprenda ya A reparación de motos Dos y cuatro tiempos La parte eléctrica Y mecánica Lo mismo de los carros Automotriz Reparación de computadores De portátiles De escritorio De smartphone De tabletas De instalación de cámaras Reparación de neveras Aires acondicionados Lavadoras digitales Y mecánicas También para que usted Aprenda lo que es Soldadura Y ornamentación Informática básica Visitoría Soldadura de ciatelénica Autógena Instalación de redes Capacitación en altura Manejo de maquinaria pesada Llame ya El curso le vale Entre 300 y 500 mil pesos Pregunte el precio Del curso que usted quiera Porque esos cursos Son 100% prácticos E intensivos O sea Usted aprende Porque aprende En CENTAC Saludo para Amanda Lizarazo Que nos está sintonizando A esta hora Ahora sí Vimos muchos policías En la calle Unas celebraciones Espectaculares Hermosas Pero vimos muchos Irresponsables Los motociclistas Debemos ser responsables Que no sigan Tildando que somos Ñeros Que nos portamos mal Vea Muchos motociclistas Hoy Cerraron las vías Cerraron vías Ojo con eso Porque eso es un delito No solamente Es una infracción De tránsito Es un delito penal En la ley Antiterrorismo Lo castiga Además Iban sin casco Con pasajero Iban tres Yo vi cinco En una pequeña moto Cinco Vi yo En la carrera 27 Casi que enfrente De las narices De unos policías Y no los pararon Vimos muchos policías En la calle Pero no No hicieron las cosas bien ¿Por qué se incrementaron Las cifras? ¿Por qué De accidentes hoy? ¿Por qué a pesar De que Disquearían Haber restricciones No hubo Controles suficientes De la policía De tránsito Ni de los agentes De tránsito De Bucaramanga Yo no vi ninguno Luego de los hechos Que se presentaron En el primer partido De la selección Colombia con Grecia En el que hubo riñas Las autoridades De Bucaramanga Acordaron medidas Para este segundo encuentro La policía Tiene un dispositivo Policial Ubicado en los puntos Críticos En aquellos lugares Donde Ya tenemos Como antecedente Que se congrega Muchas personas A ver el partido De fútbol Y de igual manera En el marco De la celebración Pues algunos lugares Donde frecuentan Y allí vamos A tener unos dispositivos Especiales De igual manera Unos puestos de control Que nos van a permitir Prevenir la accidentalidad Vial Y también Que los conductores Van a consumir El alcalde El alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Boborquez Hizo un llamado A la cordura Durante el Mundial Brasil 2014 No hay ley seca En Bucaramanga No se ha decretado La ley seca Yo entiendo Que los bumangueses Queremos celebrar El triunfo de Colombia Hay sí Unas restricciones De consumo de licor En las calles En los parques En las plazas No podemos celebrar Con maicena Con agua Con huevos No podemos impactar La movilidad Entendamos Que esto Es por asegurar La cordura Por asegurar El orden público Pero de ninguna manera Va a existir La ley seca En Bucaramanga Los municipios Del área metropolitana También adoptaron Medidas especiales Medidas resistivas Se considera El no uso De la Pólvora El no uso De harinas De talco De espuma De agua Que generalmente Se presenta En las celebraciones Cuando Colombia gana Cabe recordar Que estas disposiciones Están desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche De hoy Saludo motero Para los evidentes Que están con nosotros Las celebraciones Las van a castigar Y debería Debería Mire Bien por el comandante De policía Ese coronel Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana De Bucaramanga Que sacó a los policías A la calle Pero yo no vi Los policías de tránsito Controlando Toda esa añeramenta Que iba celebrando En moto Está bien que lo hicieran Ordenadamente Respetando los semáforos Oiga Se comían los semáforos Se paraban Dos treñeros De esos En un semáforo Y cerraban Por ejemplo La 27 Con González Valencia Y les importaba Cinco El trancón Que se formara Y el pleno aguacero De hoy Por Dios No vi tampoco Los agentes de tránsito Pero vean mañana A ver si no hay una montadera Con las grúas A todos los motociclistas Y no controlan Las ruñeros Pero si se la montan A los motociclistas Que van a trabajar O que van A hacer diferentes actividades Y que son responsables Ahí si encuentran Unos retenes Por todos Ay Dios Que tristeza Eso es lo que más se ve Saludos para Fabián Díaz Los amigos de Sima Motos Para Amanda Lizarazo La gobernación de Santander Edison Alexander Que nos está sintonizando también También para Sandra No sé Señora Sandra Sierra No responde las llamadas Es una señora Que no No tiene ni poquitico De cortesía Para Martín Vega Que bueno Es una denuncia De la fotomulta Yo ni la leo Porque eso No vale la pena Para David Diana y Marcos Y Marcos Gómez Velázquez Que nos mandan Una fotografía De unos ñeros Andando en moto Tres en una moto Violando las normas De tránsito No, no por Dios Increíble Para Oscar Arciniegas Jorge Hernández De Lama Bogotá Que nos está sintonizando Bueno Son muchos los televidentes Que a esta hora Están con nosotros Carbonileña Es el sitio Donde debemos ir A celebrar los partidos A ver los partidos De la Selección Colombia Porque Allá además Vea Hoy rifaron Cuatro camisetas De esas Yo le di la suerte A una niña Me pusieron a sacar Una boleta La gente se inscribe En la mesa De ahí Tenga De una vez Pueden ganarse Una camiseta Descogen este menú Mundialista Una picada Para dos personas 25 mil pesos Más dos águilas Barato Vale 35 La hamburguesa especial La hamburguesa mixta Hamburguesa de la casa Punta de anca Chata Filete Pechuga Lomo de cerdo Lo que usted quiera El carbón y leña Además hay una promoción En todos los partidos De Colombia Usted se puede tomar Cuatro águilas Y paga solamente tres De cualquier cerveza Bueno águila Cualquier cerveza Calle 50 Carrera 27 En el parque Turbay Taxi taxi Donde usted debe ir a comprar O vender Un carro nuevo O usado Haga rendir su dinero Que le falta abrir un poquitico A él y dice A esta cámara Me parece Está muy oscuro ¿No? Ahorita lo arreglamos eso Bueno ¿Con qué vamos? Vamos a mostrarles a ustedes Cómo se incrementaron Las cifras De peatones muertos Arrollados por motociclistas Principalmente ¿Por qué? Porque son peatones Que en su mayoría No cruzan Por las aceras Por las cebras Por las zonas peatonales Tampoco están usando Los puentes peatonales Y después Nos echan la culpa A los motociclistas De que somos los que los accidentamos Creo que es cierto Que hay a veces Algunos Motociclistas Y respetan Las normas de tránsito Y no respetan Al peatón El informe De medicina legal Señala que Durante el 2014 33 personas Han muerto En accidentes de tránsito De las cuales 11 Eran peatones Que transitaban Por las calles De Bucaramanga 8 de ellos Atropellados Por motocicletas Y a nivel De la ciudad De Bucaramanga Lo tenemos En primer lugar Los peatones Segundo Las motocicletas En el resto Del área metropolitana Las víctimas Han sido conductores 7 de ellos Motociclistas A nivel Del área Metropolitana Tenemos La mayor Causa De víctimas Fatales Son las motocicletas Sin embargo También se resalta En un segundo lugar El tema De los peatones Muchas veces Por imprudencia De los mismos No utilizar Los pasos seguros Los puentes Peatonales Las cebras También se destaca El informe Que en el caso De Bucaramanga La mayoría De muertes Están relacionadas Con personas En edades De 18 a 40 años Y solo 5 Superan los 75 años En el total Solo figuran Dos mujeres Como víctimas Esto significa Que no solo Los adultos mayores Conforman El grueso De peatones Atropellados En la capital De Santander Grave Y después Dice que Los que provocamos Los accidentes Somos los motociclistas No Cuando un peatón Se cruza irresponsablemente Por la vía Mire Yo he sido Víctima De peatones Irresponsables Un cucho Que se pasó A un puente Peatonal Otro cuchito Que se pasó Por la 33 Cuando yo A la moto Cuando de pronto Pum Me salió Pero así Se le botó A la moto Encima Me tumbó a mi Tanto diría Que el accidentado Fui yo El golpeado Fui yo Y al viejito No le pasó nada ¿Por qué? Porque son irresponsables No se fijan Hay peladitos De los colegios Que uno va O peladitas Y uno va Por una autopista Y de pronto Se atraviesan Debajo del puente Peatonal Y quedan mirándolo Uno así Zulay Fernández Martínez Para Aníbal Yissel En Girón Que nos están Sintonizando En este momento También saludo Para otros Televidentes Que están con nosotros ¿Quiénes son? Luis Arenales Que nos manda Una fotografía De unos ñeros Que se portaron Muy mal ¿Cómo es posible Que cojan A un agente De tránsito Que está controlando El precisamente A los borrachitos En moto Y lo cogen Lo llenan De harina De huevos De agua Que irrespeto A la autoridad Eso debería Con esa fotografía Ese agente De tránsito Debería demandar Penalmente Por irrespeto A la autoridad A esos tipos Que hicieron eso Porque eso no se hace También saludo Para William García William Enrique Lozada Que está Sintonizándonos Para Gise Duarte Muchas gracias Para quien más Aquí tenemos que saludar A muchos televidentes Amanda Lizarazo Mi amigo Roque León Un guardia De seguridad Que también está Siempre pendiente En la sintonía Con su familia En no recuerdo El barrio de Girón Bueno en todo caso Para ir por el lado De Chimitá Para Yaner Estrada Que pidió unirse a impacto El defensor De los motociclistas El médico de Bogotá El doctor Elogio Muñoz Cornejo Que también Siempre, siempre Está conectado Con nosotros En impacto ¿Con qué vamos? Vamos a mostrarles A ustedes Cómo Usted debe ir a hacer La revisión técnico-mecánica De su automóvil De su taxi Si usted me apoya a mí Y a usted le gusta Ese programa No vaya A ninguna otra parte Vaya a CNT Porque en 15 minutos Boulevard Santander Carreras 17 y 18 O allá abajo Kilómetro 2 De la vía Girón Usted encuentra CNT En sólo 15 minutos Y además Todos los sitios De Carbolineña En Parque Turbay En el Mutis Y ahora en Cañaveral Junto a Comultrasan Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos ya para mi amigo Roque León Y a todos los guardias De seguridad Sus compañeros Para Guillermo Quintero Que nos estaba viendo Y que nos dice Que le haga el saludo Motero Claro que sí Y dice que felicidades Y que siempre las bendiciones Muchas gracias Guillermo Lo mismo para Julián Quintero Hace una denuncia Que a mi me encanta Hacerla ¿Por qué razón? Porque resulta que Hay algunos conductores De carros Y de motos Que llegan a una vía Donde hay que hacer el pare Y no hacen el pare Donde debe ser Sino lo hacen Casi en la mitad de la vía El peligro Que le provocan Sobre todo En una vía Que sea de dos carriles Y el motociclista Que va por la derecha Tenga que tirar Si a la izquierda O a la derecha Porque resulta Que un desgraciado No respetó La señal De pare Donde debe ser Saludos para Linda Rueda Una especialista En el tema de las uñas Una señora Ya llamó Si usted quiere Que le decoren las uñas Las señoras elegantes Las muchachas bonitas Que quieren que le hagan Extensión de uñas en gel Extensión de uñas en acrigel Extensión de uñas en acrílico Retoque de uñas Maquillaje permanente en uñas Decolaciones Y encapsulados Decolación en 3D Aerografía de uñas Caricaturas sobre uñas Decolación con esmalte Manicur, pedicure Espada de manos y pies Usted la puede llamar ya Apunten el número Como lo apuntó una señora Que ya la llamó anoche 315-682-2915 Repita el número 315-682-2915 También puede mandarle whatsapp Porque ahí está por whatsapp Saludos motero Para que más televidentes Que están con nosotros A Julián Quintero Ya lo dijimos Mauricio Paez Y su hija María José Al ingeniero Juan Pablo Martínez Y a la ingeniera Emilia Y su hijito Que nos están sintonizando A esta hora Lilivet Mantilla Cacua También nos está sintonizando Muchas gracias Saludos motero Llantas Regrabadas Le permiten a usted Que la llanta Tenga una mayor duración ¿Por qué? Por ejemplo La llanta de mi moto Se le acaban los canalitos De agua Y lógicamente Como son llantas Semipisteras O pisteras Perdón Entonces La llanta casi no trae Canales para Cuando está lloviendo Cuando uno Pasa por piso mojado O por donde hay tierra La moto no se le resbale O no se le vaya de lado O cuando uno frene la moto Pues le pare Y no se le repare Encima de la tierra O del agua Cuando usted Las llantas están muy lisas Lo paran los policías Y por eso le pueden Inmovilizar la moto Le pueden sacar Una multa de 308 mil pesos Y además Usted tiene que pagar Grúa y patios En tránsito de 16 mil pesos Hay un señor Que le Ah y tiene que comprar las llantas Para poder sacar la moto De los patios Es cierto Hay un señor Que yo confío mucho Mi amigo Germán En la avenida Quebrada Seca Carrera 20 Que le hace el trabajo De regrabado de las llantas Con un aparatico especial Que se fabricó Y la llanta Le da profundidad nuevamente A usted Porque si lo llega Un policía a parar Y le mira la profundidad De la llanta Y tiene menos de 2 milímetros Baila Usted perdió el año Y le inmovilizan La moto o el carro Si su llanta Tiene duración Lógicamente Este señor Le puede hacer un trabajo Aquí está Esta es la avenida Quebrada Seca Con Carrera 20 Aquí está Germán Y su compañero Don Germán ¿Qué es lo que usted Está haciendo en este momento? ¿Quién es el que le ofrece A los carros y las motos? El regrado A las llantas Para que Cojan Cojan agarre O sea Esto permite Que Que la llanta Coja agarre Y que no No vaya a ser Parado Por los Señores policías O alférez Y les hagan Un comparendum Un parque Y les inmovilizan El vehículo Y se lo llevan Por llanta lisa Claro Entonces esto es muy bueno Porque Se les evita Todo eso ¿Por qué es lo bueno Esto? Porque La compresión O sea La ranura Que se le hace ahí Hace compresión Al piso Y eso hace Que tenga agarre Por eso es Además de que Se evita la multa Y la llanta Todavía tiene muy buena Vida útil Claro Si Por ejemplo Una llanta de estas Por ejemplo Una llanta de estas Aguanta todavía Dos, tres Hasta cuatro Necesito Una llanta de estas Después ya Prácticamente Hay gente que la quita Y la haga Fuera de servicio Pero la llanta Todavía sirve Todavía trabaja ¿Cuánto se ahorra Usted por ejemplo En En qué En cuatro Tres meses Se ahorra Siempre Siempre una llanta nueva Tiene durabilidad Por ahí De ocho A diez meses A un año Máximo Y esto siempre Le da un poquito Más de uso ¿En dónde consigue la gente A Don Germán? Yo me estoy ubicado En la avenida Quebrada Seca Con carrera 20 Esquina Avenida Quebrada Seca Carrera 20 La casa del Bosel La casa del Bosel ¿Cuánto puede valer Una regrabada De una llanta Para una moto Como estas? Para una moto Como estas Aproximadamente Ocho mil Diez mil pesos Para una moto Pequeña Para una moto Pequeña Vale cinco mil Cinco mil pesos Y para los carros Para los taxis Para un vehículo Particular Vale cinco mil pesos Eso es algo Algo un módico Por ejemplo Aquí estamos viendo Que aquí está Regrabado ya ¿No? Sí señor Hay una caoneta profunda Mostrémosle una parte Donde no esté regrabada La llanta Está lisa Está lisa total ¿No? Sí señor Pero regrabada Vea como queda perfecta ¿No? Sí señor Además ofrece mucha seguridad Y evita una multa Sí señor Entonces invita a la gente Don Germán A que lo ven y lo busque Bueno lo que sucede Es lo siguiente Que cuando ahorita Que hay lluvia Que está lloviendo Cuando esto El pavimento Se pone liso La llanta Se repara No frena Cuando ustedes meten El freno A su carro A su moto Ella se repara Ella colea Ella lo saca Para algún lado Y esto evita De que no De que no Eso no sucede Por eso es que Por eso es que Persiguen tanto A los motociclistas Para que tengan Una llanta En buen estado Bueno gracias Ya saben Avenida Quebrada Seca Carrera 20 Vea Mi llanta vale Casi 500 mil pesos Imagínense Y usted En una llanta De esa Me dura Solamente 3 viajes Pero como A veces Vamos en unas Rectas impresionantes Y donde hay Uno a buena velocidad Pues la llanta Se desgasta un poco Pero se le pierden Las canales de agua Entonces O usted va a arrancar Y la moto Como es potente La moto Se puede colear O en una frenada La moto Se le va No le frena bien O en una curva Usted ya cuesta mucho Y pum Para el piso Este señor Hace perfectamente Este trabajo Entre 8 y 10 mil pesos Y también para los carros Para los taxis grandes Entonces usted ya sabe Don Germán Avenida Quebrada Seca Carrera 20 Pregúntese Un panita mío Un gran amigo Y a su compañero Que está sintonizándolos Ah ¿Cómo es que se llamaba Este señor? Sí, se llama Perdón Es que Él se llama No es que se llamaba Se llama Don Germán ¿Qué es él? Ay bendito Dios Germán Jaimes Y también para Ervin Camacho Que nos está sintonizando Ya que nos está viendo Muchas gracias Saludo motero Para ellos Vamos a Comprar los seguros Obligatorios En donde Deben comprarse Para que no les salgan Chimbos Porque usted presenta Un seguro falsificado Vencido y paila Le retienen el vehículo Y si el seguro Está falsificado Usted va preso Tienen que pagar multa Además Le inmovilizan El carro o la moto Entonces compre Los seguros de manejar Y los chalecos Cascos Y todos los accesorios Para moto y motociclista En Ford Plus Ven ya a nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprale A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio 683-2500 Manejar está en Lebrija En Girón En Piedecuesta En Florida Blanca Si usted no alcanza a ir Entonces váyase para allá Directamente Llame a este número 683-2500 Recuerden para que abeligüen La póliza de Asispol Vida Que le da 30 millones de pesos Si usted se accidenta Y queda sin dinero para nada 40 millones de pesos Si usted se muere Para lo menos Para que se pague el entierro Porque hay gente que Piensa que nunca le va a pasar nada Pero si usted está asegurado Si usted se accidenta Le dan 30 mil pesos Diarios Por cada día Que incapacidad que tenga ¿Cuántas personas Se incapacitan Por un accidente Porque le torció el tobillo La muñeca O porque se fracturó Y ahí duran Viviendo de limón No, viva de lo suyo Mire que fácil es pagar 3 mil pesos diarios O dos mil pesos diarios Creo que es que Vale el seguro Si usted lo compra a nivel Ya comprándolo un año Se le sale Saludo para Para Adriana Miranda Cortés Para Esperanza Castillo González Carlos Carvajal Para Luis Fernando Medina González Mi amigo Muchas gracias Para Hugo Díaz Y Alejandro Medina Un motociclista Que nos está viendo Por internet A través de www.canaltvc.com.co Él está En este momento Debe estar en Brasil Viendo los partidos de Colombia Están viendo el mundial Él se fue hace 6 meses En una moto YBR Para Darle la vuelta A toda Sudamérica Iba para Argentina De Argentina Se volvía Uruguay Paraguay Bolivia Y luego pasaba A Brasil Pero ya pasó De aquí Se iba trabajando Como mesero Como ayudante Como montallantas Se iba trabajando De todo Y iba ganando Y con eso se iba Y así ya lleva Más de 6 meses Y en este momento Escribió Y nos mandó Unas fotografías Pasando por las cataratas De Iguazú Que de Berraquera Lo máximo Para Elifernanda Mantilla Villalobos Es en Uruguay ¿No? Julieta Bautista Nos está sintonizando Los mototrabajadores Unidos de Santander También Capacitémonos No pidamos empleo Hay gente que dura Meses y meses Y hasta años Pasando hojas de vida Y no los contrata nadie Primero que todo Hay personas mayores Que creen que es que Van a conseguir trabajo Y por la edad A veces ya es una persona Que pasa de los 40 años No consigue trabajo Casi en ninguna parte Por eso es mejor Que usted se capacite Hay muchachos Que están debajo Por ahí en las esquinas Que los papás No tienen plata Para pagarle 5 o 6 millones De pesos El semestre En una universidad Pero es mejor Que le pague 300 mil pesos Que se vaya ganando Poquito a poco Y va pagando Mientras va haciendo el curso En CENTAC Llame este teléfono Llame ya Para que averigüe Cuando son los cursos Donde A como 699-9911 Para que aprenda Estos cursos De reparación De motos Neveras Air acondicionados Televisores Mecánica automotriz Electricidad doméstica Reparación de tabletas De computadores De celulares Soldadura Todos estos cursos Los hay en CENTAC Llame ya 699-9911 Saludo para mi amigo Andrés Rodríguez Que nos está viendo En este momento Allá en CENTAC Y a todos los alumnos Y los instructores De CENTAC Motoshow Zulia Ah no, perdón Vamos antes a saludar A mi amigo El coronel Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga Saludo motero Mi coronel Por estar en la sintonía En este momento Y por estar cumpliendo años Este buen comandante Que ha dado resultados Que no es un tipo Negrero Montador con los policías Es buen amigo De sus subalternos De tanto de oficiales Suboficiales O personal ejecutivo Y también de agentes De policía Que es un buen comandante Una persona respetuosa A pesar de que Tiene el don de mando Eso sí Con mucho valor Mucha firmeza Y que por lo menos Está produciendo resultados En la lucha Contra la delincuencia Señor coronel Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga Feliz cumpleaños De parte de todo El equipo de impacto El defensor De los motociclistas A propósito de eso Más de 50 parches O convitos de ratas Delincuentes En los barrios Tienen Antecedentes Judiciales Tienen solicitudes De la justicia Que está bien Que se quieran reintegrar A la vía civil Está muy bien Pero tienen que pagar Por los crímenes Que han cometido También De estos parches Presentan notaciones Judiciales Por derechos Cometidos En Bucaramanga Bueno Tenemos En el área Metropolitana 50 parches Que hemos identificado De los cuales 28 Tienen Problemas delictivos Y los otros 22 Son parches Que Se buscan Entre ellos mismos Buscando afecto Por la falta Del afecto Que no tienen En sus casas Y es cuando ellos Se reúnen Y forman Estos grupos Donde inician Una simbología Se identifican A través de una gorra A través de unos tenis A través de una camiseta Y ellos siempre Protegen esa simbología Cuando un parche Pretende Quitarle a uno De ellos Esa simbología Es cuando se generan Esos problemas Personales Entre los parches Pero no delictivos Sino los parches Tradicionales Preocupa además A las autoridades Que los parches Cuentan con personas Que les alquilan Las armas de fuego Para cometer Atentados Y todo tipo De élitos Efectivamente Las redes sociales Vienen siendo utilizadas Por estos jóvenes Ya tenemos un trabajo De inteligencia Y de policía judicial Que estamos tratando De identificar También más jóvenes De esos que salen Con armas Y de igual manera Pues estamos haciendo Un trabajo Para poder identificar Algunos lugares Donde están Alquilando Y están también Vendiendo Armas de fuego Para lograr Allí su incautación La policía asegura Que se viene trabajando Para dar con los integrantes De estas bandas Pero en muchos casos Es poco lo que se puede hacer Ya que están conformadas Por menores Quienes quedan en libertad Después de cometer Los delitos Pero coronel No se le olviden Las denuncias Que hicieron Los mismos Ñeritos De los parches Cuando usted estuvo Pendiente O presente En esa reunión Con el concejal Jaime Beltrán Que los policías Algunos policías Eran los que le vendían Y le alquilaban Armas a los ñeros ¿En qué va esa investigación? ¿En qué buscar Cuales son los polochos Torcidos Que hacen mal Quedar mal A los buenos policías Que tienen nuestra ciudad Y la institución Excelentes policías De quienes me aprecio Ser amigo De los buenos policías De los malos montadores Y abusivos Nada que ver papá Aquí leño Ventilado Lo que le da Para esos torcidos Vamos para Maracaibo ¿Cierto? Vamos al encuentro De motos Custo ni alto Cilindraje En Moto Show Zulia Es este fin de semana ¿Cuál es la programación? En su segunda edición Moto Show Zulia 2014 Ahora En el lugar Más seguro De Maracaibo El 21 al 23 de junio Con la presentación De la bomba sexy Diosa Canales En cuerpo y alma El dúo dinámico Javier Bertel Y el gallo Merita Bajo la animación De Fernando Matute El Tangri Y Yoseliana Estaremos rifando Dos motos Prendiendo la rumba El show de autosanido Infiniti Moto Show Zulia 2014 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Saludo motero Para la esposa De mi amigo Ficodio Inmobiliario Para la señora Gladys Velázquez Que nos está sintonizando Saludo motero También para Nancy Carreño Que está de cumpleaños Nancy Mireya Zambrano Carreño Perdón Gigi Navarro Bravo Gerson Gómez Saludo motero Para usted mi hermano Usted no está de cumpleaños Sneijder Vargas Botello Gómez 44 años Está cumpliendo La ciudad de Cúcuta Jefer Toscano Motoclub Bruceño En Aproviso ya es en Italia Un amigo nuestro Que tenemos ahí en Italia Y que Nos hacen el saludo motero Motoclub Aperdón Jairo Tolosa Mi primito Jairo Tolosa En Cúcuta Fernando Tellez Maldonado Arley Cuadros Andreina Arenas Cumple 23 añitos Los amigos de Chile De Motoclub Cóndor en sí Que también nos está sintonizando Evelio Vergel Torrado Evelio Saludo motero Mi hermano Muy bien Evelio Que es un gran amigo Un buen músico Para Carlos Arturo Santoyo Santoyo Becerra Que está cumpliendo años Andrés Tavera Guadis Orley Anaya Carol Juliana Silva Wilfredo Rey Barrera Hugo García Un saludo motero Para todos esos televidentes Que siempre están En sintonía Es un placer saludarlos Celebraron los goles De Colombia Espectacular De ustedes Me imagino que sí Escuchemos todo el grito Y todo lo que decía Yo no voy a hablar nada Solamente les digo que En carmolineña Mientras comían Una deliciosa picada Que le valía 25 mil Normalmente usted va Y son 35 mil pesos Le regalaban dos cervezas Y le cobraban 10 mil pesos menos La chata La punta de anca La pechuga Todo Hamburguesas La gente comió Muchas hamburguesas hoy Y tenían energía Para gritar y celebrar El gol El segundo gol De Colombia Mire como lo celebraron En carmolineña Parque Turbay La chata Y le cobraban Y le cobraban El segundo El segundo ¡Gracias! 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 No pagas Conoce todos nuestros deliciosos sabores Además, covidas rápidas al carbón Acepta el Megarreto en Megapizza En el Mutis Y también en Cañabral Saludos para Linda Ruida que nos está sintonizando Bibby Díaz, Jessica Alejandra Amado Miguel Urista en México, en Jalisco En Guadalajara, en México, que nos está viendo María Elena Montaño en la ciudad de Medellín Nicolás Salcedo, muchas gracias Nico Saludos para su novia que hoy está de cumpleaños ¿Cómo la pasó? Vamos a llevarla a darle la vuelta en la moto, no se preocupe, con mucho gusto, estoy para servirles. Ah, también saludo para Sergio de RCN Televisión, para María Ángel Díaz en Venezuela, para otra nena que también nos está viendo y nos mandan mensajes. En San Gil hubo más capturas, la policía les cayó a otra olla del vicio y capturaron a los íbaros. El operativo se desarrolló en el municipio de San Gil, luego un año de labores de inteligencia adelantadas en un barrio de la población turística. Bueno, dando cumplimiento al Plan Corazón Verde, se realiza un allanamiento en el municipio de San Gil, ya que pues de acuerdo a las informaciones que se tenían por parte de la comunidad, era un expendio de estupefacientes. En ese lugar se logra la captura de seis personas, cuatro hombres y dos femeninas, a las cuales las autoridades, pues de las informaciones y con los elementos materiales de prueba, se les dicta medida de aseguramiento a cinco de ellas y a una se le dicta, se le da la casa por cárcel de acuerdo a lo que informó la SIJIN. Las capturas se lograron gracias a la información de la comunidad, que permitió dar con esta banda, dedicar el expendio a sustancias prohibidas. Bueno, de acuerdo a lo que se pudo analizar y la investigación arrojó, es que en ese inmueble se llevaba el estupefaciente y de ahí se distribuía a los diferentes establecimientos públicos. Allá en la zona de tolerancia se tenía información que a ese lugar se llevaban ese estupefaciente y lo vendían a las personas que asistían a ese lugar. En lo ocurrido en 2014, la Policía de Santander ya ha reportado la captura de 208 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. Bien, bien, por esa captura espectacular y que sigan haciendo eso, porque San Gil es el sitio más turístico de Santander, pero no se lo pueden tirar unos poquitos desgraciados que están queriendo dañar y la mayoría, lo triste es que la gente de San Gil no es sino gente que va de Bucaramanga a vender drogas allá, eso es lo de RACO. Vamos a comprar el seguro obligatorio de manejar y la revisión técnico-mecánica de las motos en CNT, Boulevard Santander, carrera 17 y 18, o kilómetro 2 de la vía Girón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio de manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga! CNT, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Norte de Santander, allá se preparan, desde la gobernación y todos los estamentos, lo que no han hecho en Santander para enfrentar todo lo que se viene, la sequía y el verano y el calor tan berraco a raíz del fenómeno del niño. No están ni capacitando aquí en Santander a los niños de los colegios para que le digan a los papás, a los adultos, cómo es que debemos cuidar la naturaleza y enfrentar la sequía y los problemas que vienen con el fenómeno del niño. La Coordinación de Gestión y Prevención del Riesgo en Norte de Santander se prepara para la llegada del fenómeno del niño a Colombia. Sabiendo manejar las reservas de agua, no hacer quemas para crear incendios forestales, la basura debemos recogerla y no quemarla. Si se dan cuenta, cuando tenemos tiempo seco, también tenemos vientos muy fuertes y aquellas casas que no tienen unas conexiones seguras, pues pueden generar cortos y por ende un incendio. Contamos con muy pocos cuerpos de bomberos, entonces lo importante es eso, que empecemos a tomar conciencia y que trabajemos coordinados. En cada uno de los municipios hay un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y alguna persona que les pueda ayudar en caso de que ustedes conozcan que está cambiando, que hay un incendio que se está prendiendo apenas, es el Coordinador Municipal de Gestión del Riesgo, muchas veces el Secretario de Planeación, el Secretario del Gobierno o el mismo alcalde como presidente del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. La comunidad en general deberá tener en cuenta ciertas recomendaciones y saber que en caso de emergencia podrá contar con los organismos del socorro en cada localidad. Presente los números de todos los organismos de socorro, incluso pues que la comunidad si no conoce del tema de la atención de emergencia, pues lo ideal es que ellos no se involucren como tal dentro de la atención de la misma, simplemente es conservar la carne y alertar tempranamente a cualquiera de los números de los organismos de socorro, o al mismo 911 también que articula la comunicación con todos los organismos de socorro. De esta manera se espera que los fenómenos naturales no dejen secuelas ni marcas en el medio ambiente y mucho menos repercutan afectando a la población en general. Grave, saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. El periodista Sergio de RCN Televisión que quiere sacarnos al presidente de los renegados y a todos los socios de los renegados mañana en el noticiero de las seis y cuarto de la mañana de RCN Televisión, hablando de cómo se celebró y quiénes son los más representativos de la ciudad de Bucaramanga. Claro que sí, Sergio. Sergio, mi amigo de RCN, Wilfrido, que también nos está sintonizando. Nos están comentando también que hoy hubo un gravísimo accidente en la autopista. Un taxista a muchísima velocidad se accidentó, se pasó para el otro carril, el carro quedó totalmente aplastado y dice que el taxista es que quedó muerto. Tengo que confirmar que ha estado mirando la noticia de un televidente y que nadie ha dicho nada. Pues vamos a mostrarlo porque qué pasaría. Ojalá me hubieran mandado fotos o videos si hay alguien que tenga eso. Saludos para la senadora Doris Vega, que nos está sintonizando también. Bueno, en Pidecuesta cerraron dos empresas. ¿Por qué? Porque estaban contaminando los liciviados, los líquidos de lo que procesaban y estaba cayendo a la quebrada mensulí, estaba contaminándola. Estas imágenes muestran la contaminación que según la CDMB, esa fábrica de balones está provocando al vertir las aguas a la vía pública. Como lo que estamos viendo y que posteriormente se vierte a la vía pública, como vemos el recorrido, se vierte a la vía pública y eso es un proceso de contaminación. En un operativo de control realizado por la Autoridad Ambiental y la Secretaría de Gobierno de Pidecuesta, el negocio fue sellado por contaminación y por no contar con los documentos para funcionar. Aquí lo que se utiliza es látex, caucho crudo, no se utiliza ninguna otra clase de químicos, los residuos óleos, que creo que lo que están diciendo acá es la contaminación. En otra empresa de moldura, la Autoridad Ambiental aplicó medida preventiva. Se selló en horas de anoche precisamente porque ustedes manejan productos altamente tóxicos, como el sulfato de amonio, algún tipo de goma industrial y un producto que se llama lorzban, que su ingrediente activo es un clorado, un órgano clorado. Oriente Noticias comprobó que la contaminación de la quebrada mensulí está ocasionando la muerte de peces. Muestras del agua de la fuente fueron llevadas al laboratorio de la corporación con el fin de realizar un análisis físico-químico. La muestra la tomamos en horas de la noche, del día de ayer a las 10 de la noche. Para el tipo de análisis que hay que hacer, que es pesticidas, tenemos que remitir esta muestra a la WISI. Los procedimientos fueron hechos luego de la denuncia de la comunidad. Bueno, grave, grave, pero si le dijeron que tenían tales y tales elementos y estaba contaminando, entonces hay que prestarle atención porque lo que hubieran hecho está bien. Saludos a los amigos de Bracho Autos, a Pedro y a todos los que van a comprar taxi, los que quieren hacer una buena inversión rentable, y también a todos los que van a comprar los cascos y chalecos en Fort Place. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta, Fort Place, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas, Helmec, Zafeti, Timar, Fort Place, somos fabricantes, cómprele a Santander. Saludo para Carmenza que nos está viendo en el barrio San Martín, que le encanta el programa con su esposo y con su hijita, también saludo motero para todos mis amigos del barrio San Martín, a mi amigo el panadero allá que hace un pan delicioso en el barrio San Martín. Bien, me llama cada vez que va a hornear pan aliñado especialmente para José Velázquez, que berraquera, yo voy a comer porque fanático de la comida sí soy, por eso hago bastante deporte en Fort Place. Bracho Autos es donde debimos comprar los taxis, pero miremos cómo en Barranca Bermeja hay una casa que la convirtieron, dice que en la casa de la selección. ¡FRACIL! 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 Bueno, sí, un saludo muy especial para la sesión Mi Mundial. Esto es una iniciativa que nosotros hicimos el día del partido de la Selección Colombia. Llegamos aquí cerca de 50 personas a vernos el partido, y cada uno con su camiseta, con su peluca, con su pito, con sus cosas, pero vimos que la escenografía estaba un poco pobre. Entonces lanzamos la propuesta de pintar así como la bandera de Colombia, y todo el mundo aprobó, y sí, como vemos ahí está el publicista mayor, el primero que madrugó a hacernos el logotipo, talento barranqueño, ¿no? Israel Zapata, más popular como Maracuyá. ¡FRACIL! ¡FRACIL! Es espectacular eso, bueno. Carbonileña, Cañaveral, usted come delicioso, come rico, pero también todos los partidos, los almuerzos, todo en Carbonileña del Parque Turbayo. Usted se gana una camiseta como esta. Hoy riferaron cuatro camisetas, balones, gorras, todo lo de la Selección. Además comieron, mientras miraban el partido, el menú mundialista que usted puede ir todos los días abierto desde las 11 de la mañana hay picada para dos personas más dos águilas de 35 en 25 y así estos precios aquí a la derecha por hamburguesas, hamburguesas de la casa hamburguesa mixta, punta de anca, asado, san carbón, filete, pechuga, loma de cerdo todo, y además usted se toma cuatro águilas y solamente paga tres en Carmo Lireña del Parque Turbay en Cúcuta el ICA advierte a toda la gente de Santander y Norte de Santander porque a Santander está llegando carne de caballo y carne de caballo de Cúcuta y de burros viejos en la carne de caballo que usted está comiendo en hamburguesas que compra por ahí en sitios no certificados, donde vende a usted hamburguesas baratas, pero resulta que es carne de caballo que vale, si una libra de carne de res vale seis mil pesos, por ejemplo de Carmo Lireña, no le venden a usted una hamburguesa con carne de res de segunda, sino carne de primera y lo mejorcito y carne de cerdo lo mejor, la libra vale seis mil y la pagan en siete, ocho mil pesos porque es carne de primera pero usted a veces come hamburguesas a dos mil y a tres mil pesos con papa de una vez o a cinco mil o a seis mil y resulta que le están vendiendo carne de caballo y usted puede enfermarse porque en Cúcuta y en Venezuela hay una enfermedad que se llama encefalitis equina y usted puede aparecer como un caballito El Instituto Colombiano Agropecuario ICA alerta sobre la pérdida de un talonario de certificados de vacunación contra encefalitis equina venezolana, abriendo la posibilidad del ingreso de animales contagiados Se extravió un talonario un talonario identificado con los números 040-8955 al 040-900 Este talonario es el que se utiliza para certificar que los equinos en el departamento han sido vacunados contra la encefalitis equina venezolana La encefalitis equina venezolana es una enfermedad de especial importancia para la salud humana debido a la posibilidad de su transmisión entre los animales y el hombre Esta es una enfermedad de alta virulencia y de gran peligrosidad porque tiene la facultad de contagiar al hombre o sea puede pasar del animal a la persona Para el control de esa enfermedad el Instituto Colombiano Agropecuario mediante resolución ha establecido medidas sanitarias para la prevención y control de la encefalitis equina venezolana ¿Piras con eso no? Encefalitis equina venezolana Se robaron los sanonarios para falsificarlos y decir que todos los caballos y burros que traen aquí a un caramangas también y que la carne es la mejor Ojo Un taxi Un carro particular ¿Qué quiere? ¿Comprarlo o venderlo? Vaya a un sitio seguro Avenida González Valencia Calle 51 Ronald Prada nos está viendo en Cañaveral Nos reportó el accidente El accidente grave El taxista Mañana lo vamos a pasar Fue a las 4 de la tarde También saludo para Giovanni Hernández A su esposa Leila En Quirón ¿Quién más me está sintonizando? Permítame un segundito ya Termino con este televidente Y ya Para Marcelita Villamizar Que también nos está sintonizando Bueno Después Que los que celebran los triunfos De la selección Que están botando Arina, Cerrín Y Arena Ojo con eso También para Gustavo Duarte Pineda Que se nos están sintonizando Saludo motero para todos ustedes Así me deben saludar Dos al pecho Y uno arriba Como muchos que vean el grito ¡José! Y yo les hago lo mismo Saludo motero Bendiciones Nos vemos mañana Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira